Bienvenidos a todos y todas, la Universidad Nacional de Quilmes tiene el agrado de darles la bienvenida a este acto en el que se otorgarán las menciones honoríficas de la Universidad Nacional de Quilmes al señor Carlos Heller y al doctor Alejandro Roffman. Preside en la ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Alejandro Villar y el director del Departamento de Economía y Administración, profesor Rodolfo Pastore. Agradecemos la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes, docentes, alumnos y personal administrativo y de servicios. A continuación se leerá la resolución del Consejo Superior número 443 barra 17 que otorga a Carlos Heller la mención honorífica de la Universidad Nacional de Quilmes. Visto el expediente número 827 0728 barra 15, mediante el cual se tramita el otorgamiento de la mención honorífica a Carlos Heller, las resoluciones número 495 barra 12, 132 barra 17, la declaración 011 barra 14 y considerando que mediante resolución 495 barra 12 se aprueba la creación del reconocimiento mención honorífica de la Universidad Nacional de Quilmes. Que la propuesta para otorgar el reconocimiento de la Universidad Nacional de Quilmes podrá ser formulada por cualquier miembro de la comunidad universitaria. Que Carlos Heller es un destacado dirigente con una larga trayectoria dentro del movimiento cooperativo. Que sus antecedentes en el cooperativismo se remontan a 1963, donde comenzó a trabajar en la administración de cajas de crédito cooperativas en el Gran Buenos Aires. Que en 1974 ingresó al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Que a partir de la reforma financiera de 1977, la última dictadura militar intentó eliminar el sector cooperativo del ámbito financiero, motivo por el cual Carlos Heller participó activamente de la resistencia cooperativista. Que lo antes dicho, dio origen en 1979 al Banco Credit Coop, creado a partir de la fusión de 44 cajas de créditos existentes en Capital Federal Irán-Buenos Aires, donde Carlos Heller fue gerente general desde 1979 a 2005, año en el cual fue elegido presidente de la organización, cargo que mantiene hasta la actualidad. que ha sido también presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. Que fue electo y reelecto diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el periodo diciembre 2009-diciembre 2017, desempeñándose actualmente como vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Que entre los numerosos proyectos de ley que presentó en el Congreso Nacional, se destaca la declaración de la actividad financiera como servicio público, con el objetivo de impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Que tanto en su línea de pensamiento como en sus actividades y accionar, se observa la importancia de consolidar el rol del Estado como factor estratégico de desarrollo económico, con redistribución de la riqueza y eliminación de la pobreza. Que el impacto de las cooperativas y de la economía social y solidaria en el desarrollo local y su compromiso con la comunidad, revelaron la capacidad de interacción en los territorios para la prestación eficaz de servicios a precios justos. Que es función de las universidades públicas promover la práctica del cooperativismo y la economía social y solidaria, fortaleciendo la relación del Estado con el sector de la economía social. Que en tal sentido, mediante la Declaración 011-14, se expresa el interés y la voluntad de la Universidad Nacional de Quilmes en la promoción y el desarrollo de la economía social y solidaria. Que el Consejo Departamental de Economía y Administración, mediante la resolución 132-17, propone al Consejo Superior el otorgamiento de la mención honorífica a Carlos Heller. Por eso, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve. Artículo primero, otorgar la mención honorífica a Carlos Heller. Artículo segundo, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y archívese. A continuación, daremos lectura a la resolución del Consejo Superior, número 165-15, que otorga al doctor Alejandro Rothman la mención honorífica de la Universidad Nacional de Quilmes. Visto el expediente 0728-15, mediante el que se transmita el otorgamiento de la mención honorífica al doctor Alejandro Rothman, las resoluciones 495-12, y considerando que mediante la resolución se aprueba la creación del reconocimiento mención honorífica de la Universidad Nacional de Quilmes. Que Alejandro Rothman dejó traslucir su profundo espíritu democrático desde su infancia, cuando a la edad de 12 años comenzó a militar en el Partido Socialista, para luego afiliarse una vez cumplida la mayoría de edad. Que el doctor Rothman se graduó como contador público nacional y perito partidor en la Universidad de Buenos Aires. Que luego de aprobar su tesis doctoral, con una calificación de sobresaliente, la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó el título de doctor en Ciencias Económicas. Que es miembro fundador del Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires. Que a partir de su inmensa vocación docente, el doctor Alejandro Rothman, ha hecho un aporte invalorable al desarrollo regional, formando a generaciones de estudiantes desde las aulas de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Rosario, Nordeste, Misiones, Entre Ríos y Cuyo. Que se ha comprometido con la gestión académica, poniéndose al frente de diferentes programas, maestrías y doctorados. Dirigió, entre otros, los doctorados de Economía de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Torcuato de Itela, el programa integral y la maestría en Economía Solidaria de la Universidad Nacional de San Martín y la especialización de posgrado sobre Economía Social y Desarrollo Local de la Universidad de Buenos Aires. Que su trayectoria fue reconocida por la Universidad de Buenos Aires, donde fue galardonado con el título de profesor honorario. También las universidades nacionales de Entre Ríos y de Salta destacaron su labor otorgándole el título honorífico de doctor honoris causa, máxima distinción en una de esas casas de altos estudios. Que la producción intelectual del doctor Alejandro Roffman ha quedado plasmada no solo en numerosos artículos de la especialidad en idiomas español, inglés, portugués e italiano, incluido en revistas nacionales y extranjeras, sino también en gran cantidad de libros publicados en el país y en el exterior. Que su producción científica ha abarcado temáticas vinculadas con las economías regionales, situación de diversas áreas productivas de nuestro país, rol de Estado, estrategias de desarrollo rural, entre otros, y se ha reflejado en distintas publicaciones académicas, entre las que mencionamos la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Por todo lo expresado, el Departamento de Economía y Administración propone otorgar la mención honorífica al doctor Alejandro Roffman, lo que significa un honor para esta casa de altos estudios. Que el Consejo Departamental de Economía y Administración, mediante la resolución 031-15, propone al Consejo Superior el otorgamiento de la mención honorífica al doctor Alejandro Roffman. Que la Comisión de Asuntos Académicos, Evaluación de Antecedentes y Postgrado, ha emitido despachos favorables. Que la presente se dicta en el ejercicio de las atribuciones en el Estatuto Universitario, le confiere al Consejo Superior. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve, artículo primero, otorgar la mención honorífica al doctor Alejandro Roffman. Artículo segundo, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y archívese. A continuación, invitamos al señor rector, Alejandro Villar, quien hará entrega de la medalla, el diploma y copia de la resolución correspondiente al título de mención honorífica, a Carlos Heller. Seguidamente, el señor rector hará entrega de la medalla, el diploma y copia de la resolución correspondiente al título de mención honorífica al doctor Alejandro Roffman. Gracias. 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 A continuación, hará uso de la palabra el doctor Alejandro Roffman. Bueno, gracias. Por favor. Mirar, quiero cumplir los 10 minutos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchas gracias a todas las autoridades de la universidad. Gracias. No es como uno suele decir, este inmerecido homenaje, porque para mí no representa eso, sino representa la manifestación clara de la calidez de esta casa de estudios a la que he venido muchas veces para ejercer funciones de jurado de tesis, evaluación de proyectos de investigación, etcétera, y participar de encuentros con los colegas que enseñan e investigan en la casa. Entonces, doctor Villar, muchas gracias. Quiero que transmita usted a todo el resto de la comunidad que me dio esta mención honorífica a mi más profundo agradecimiento. Yo quería referirme muy brevemente a esta temática que es la que me preocupa en los últimos años y que se refiere al contexto en que se desenvuelve los agricultores familiares en la Argentina en el plano de su intervención concreta en la actividad productiva nacional a partir de su necesaria presencia como tales para el funcionamiento adecuado del consumo de alimentos a toda la sociedad. El sector de la producción familiar es absolutamente mayoritario en el total de los productores rurales, más o menos las dos terceras partes, vive en los precios que está sentada su actividad productiva con su familia, usa poca o nula trabajo en relación de dependencia, sino que con todo su grupo familiar elabora los productos que van al consumo de las mesas hogareñas de la Argentina en una proporción superior al 50%. Siempre fue el sector más castigado, más desconocido, más ignorado y más relegado de la vida productiva junto con los trabajadores rurales. Y en ese sentido me ha preocupado en forma permanente el análisis de la situación en la que se desenvuelven, el vínculo con el contexto político económico nacional y las características de su actividad para que pudiesen, con las necesarias políticas públicas, mejorar notoriamente su nivel de ingresos, poseer aportes de los servicios indispensables para la subsistencia en calidad y cantidad como se merecen y defenderse de la presencia de la intermediación y los grandes grupos productores de alimentos envasados o elaborados en el país que los castigan en forma permanente, con bajos ingresos, con prácticas de comercialización extorsivas, con demoras notorias en el flujo de ingresos y con la negación de sus derechos fundamentales. En el contexto político económico nacional de las tres presidencias anteriores a la actual, se fue elaborando lenta pero persistentemente un conjunto de políticas públicas destinadas a revertir esta situación. Por supuesto, el avance no fue muy significativo porque había que remontar decenas de años de atraso estructural, pero el objetivo de las políticas públicas que se pusieron en marcha, y recuerdo en este momento las cuatro más importantes, la ley de fomento de la agricultura familiar, sancionada por unanimidad en el Congreso de la Nación a fines del año 2014. El monotributo social agropecuario que permitió por centenares de miles ingresar a productores familiares al sistema jubilatorio formal y a la atención de obras sociales. La puesta en marcha de instituciones dentro del INTA encargadas específicamente de la producción agrícola familiar que se expandió por todo el país. Y finalmente, y al término de la actividad política del último gobierno de la doctora Cristina Fernández, es la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar que ya tenía en sus filas a más de mil profesionales y técnicos dedicados full time a brindar apoyo a los productores para sus procesos de reconversión productiva y avance tecnológico. Todo este esfuerzo que podrá evaluarse en el futuro, pero que sin duda sentó las bases mínimas para un desarrollo ulterior en profundidad de potencialidad de quienes semanalmente nos ofrecen sus productos frescos o entregan sus insumos a las industrias alimenticias, alimenticias, entró en fuerte declinación luego del cambio de gobierno. El paradigma anterior fue reemplazado por otro en que sólo se privilegia la especulación financiera y sólo se atiende a los acuerdos con quienes ofrecen créditos con tal de cumplir con las obligaciones del endeudamiento público y bajo condiciones leoninas. Se dejó sin efecto el monotributo social agropecuario, se desmanteló expulsándose a más de la mitad de los profesionales que estaban trabajando en la Secretaría de Agricultura Familiar a la cual se rebajó en su calidad institucional, quedó prácticamente sin destino la ley porque no se la reglamentó, se hizo caso omiso de supuesta inefectividad y se dejó de lado lo que había sido una experiencia muy rica de vinculación de la producción agrícola con los mercados de consumo urbanos en el país a través de la Secretaría de Comercio de la Nación hasta diciembre del 2015. ¿Qué enseñanza nos deja este proceso? Nos dice con toda claridad que una política de apoyo a un sector subordinado de la sociedad argentina, sometido a los criterios de las empresas monopólicas y oligopólicas del sector de la producción o comercialización de alimentos, solo es posible revertirlo en el marco de un sistema de formación de proyectos productivos, un sistema de política económica que atienda a los sectores de menores ingresos del país. El paradigma de la especulación financiera es totalmente contradicente, contradictorio y no conducente a una reversión de la situación que adolecen hoy los productores familiares. En realidad, si uno analiza la situación de... Estuvimos trabajando con la licenciada Liliana García aquí presente dos años con la situación de la pequeña producción en el 2016 en este trabajo, en el 2017 otro que acabamos de terminar y se repite lo mismo. La política de desregulación en un contexto de caída significativa de la capacidad de consumo de los sectores populares que se ve mucho más en la próxima... Se ven ustedes que el nivel de la pobreza en los últimos dos años según la UCA, según la Universidad Católica Argentina, aumentó muchísimo con respecto al periodo de la última presidencia constitucional y el nivel de la indigencia también. Y que ese fenómeno marca el empobrecimiento de los sectores populares y, por supuesto, la caída de su poder adquisitivo. Estas investigaciones que llevamos adelante, y muestro las últimas, indican que un productor de uva para vino común de mesa, fíjense en la última columna, lo que han perdido por hectárea en el año 2017 y en la otra. Y aquí están las declaraciones de un sector de la lechería de la Federación Agraria que dice lo mismo, que un valor de costo de 7 pesos solo pudieron vender durante el año pesado a menos de 5,94 litros de leche. Es decir, hemos retrocedido seriamente. Se están yendo de las fincas los pequeños productores en forma masiva. Hay una quiebra generalizada que es la antítesis de un proyecto de política económica inclusivo con justicia y equidad social. Solo reanudando las líneas conductoras de las iniciativas del gobierno anterior, profundizándolas, masificándolas y haciéndolas mucho más participativas, será posible enfrentar esta notoria decadencia de la gran masa de productores rurales que hay hoy en la Argentina. Es probable que cuando se termine de hacer el censo agropecuario el año que viene, nos encontremos con una notoria disminución de los pequeños productores y un incremento importante de la gran producción de aquellos predios que cubren amplias superficies y que son una réplica del modelo sojero de la Pampa Húmeda. Entonces, el único camino posible frente al actual desastre económico, que en estos días ha adquirido ya características inéditas desde el año 2001, ustedes saben que de estos cuatro años de gobierno neoliberal, tres van a resultar recesivos. Es la primera vez que esto ocurre desde el 2001. Al final de la gestión actual, confesada por el mismo Ministro de Hacienda y Finanzas cuando presentó el presupuesto, el retroceso del Producto Bruto Global, va a ser de alrededor de cuatro puntos del PBI y implica que si se toma el producto por habitante, va a ser de arriba de siete puntos. Estamos frente a una calamidad económica y social y el reflejo es lo que estoy planteando para quienes viven de su trabajo cotidiano en las zonas rurales de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a escuchar las palabras del señor Carlos Heller. Bueno, este parece que sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer sincero y profundamente a la Universidad de Quilmes y a sus autoridades aquí representadas por esta distinción de la que soy parte junto con Alejandro Rosman, que para mí tiene un enorme significado personal. A diferencia de Alejandro, yo no soy doctor en nada. Y mientras lo escuchaba a él, yo pensaba que casi como una parábola, mi vida estuvo signada por sucesos que tuvieron que ver con las crisis y los procesos de ajuste. Y justamente cuando leían un poquito mi historia curricular, recordaban que empecé a trabajar en el cooperativismo de crédito en el año 63 y fue en el marco de un proceso de ajuste muy parecido a este que hoy se está viviendo. En el que yo, que en ese momento soñaba con ser ingeniero y estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Buenos Aires, de la UBA, y estaba trabajando en una empresa autopartista como técnico, porque yo soy técnico mecánico, algo bastante extraño en cuanto a lo que fue mi vida posterior, y me quedé sin trabajo, brevemente, porque yo había hecho un cambio, había empezado a trabajar en una empresa y trabajaba en turnos rotativos, una semana de mañana, una de tarde y una de noche, y no podía cursar la facultad, entonces, y yo quería estudiar, y conseguí trabajo en otra empresa donde trabajaba solo a la mañana, en la oficina técnica, que era lo mío. Y al mes o algo así vino un plan de ajuste, y las terminales automotrices decidieron reducir sus producciones y le anularon las órdenes de trabajo a las autopartistas, y las autopartistas decidieron ajustar y decidieron achicar sus dotaciones, y en la empresa que yo trabajaba, hizo una lista sobre la base de 3 vertientes, antigüedad en el trabajo, edad y estado civil. Y yo era soltero, había entrado hacia un mes, bien, así que me quedé sin trabajo. Y me quedé sin trabajo, no, ustedes se ríen ahora. Yo además estaba en un momento, tenía planes, 3 meses después me casaba. Y se cruzó en mi vida una situación que me trajo hasta aquí. Mi padre, que tenía desde siempre una gran inquietud por los temas sociales, estaba participando en la conformación de una caja de crédito en el barrio de Florida. Y también eso pasaba como producto de la crisis. La dictadura militar llamada Revolución Libertadora, anuló la ley de centralización de los depósitos que había funcionado hasta entonces, y los bancos virtualmente dejaron de prestarles servicios financieros a las pequeñas y medianas empresas, y a las economías regionales, etcétera, etcétera. Y surgió espontáneamente un movimiento autosatisfactivo del financiamiento, que era crear cajas de crédito en los barrios, en los pueblos, para generar un mecanismo de autofinanciamiento. En el año 1958 se crea el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ahora en noviembre vamos a celebrar el 60 aniversario de ese instituto movilizador, que toma a su cargo la promoción de esas cajas de crédito, y se llegan a crear mil cajas de crédito en el ámbito de la República Argentina. Para también tener una idea de lo que eran esas mil cajas de crédito, un balance consolidado hipotético la hubieran convertido en la tercera entidad financiera del país luego del Banco de la Nación Argentina y luego del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tal fue el auge que tomaron esas cajas de crédito que vinieron a responder a una necesidad objetiva de los productores pequeños, medianos, de la ciudad y del campo. Empecé entonces en el año 63, me ofrecieron trabajar, porque no había trabajo, era un momento como ahora, escaseado el trabajo. Y yo no quería, la verdad, porque yo quería ser ingeniero. Y por el otro lado quería seguir adelante con mis planes familiares, y entonces hice un acuerdo con los directivos con los que estaba mi padre, en realidad con la oposición de mis viejos, tanto mi papá como mi mamá, que no querían que entre allí. Pero yo acepté con una condición, que entré a trabajar de cajero, una cosa que yo no tenía la menor idea de lo que se trataba, yo nunca había visto un cheque en mi vida, no sabía de cierto. Y entonces hice un acuerdo, eran todos amigos, como se formaban las cajas de crédito, eran un grupo de vecinos, conocidos, amigos que se reunían y empezaban a armar eso. Y dije, bueno, hagamos una cosa, yo entro hasta que consiga trabajo en lo mío, cuando vuelvo a conseguir trabajo en lo mío, me voy. Y estoy buscando desde entonces, y no pude. Y bueno, y entonces se dio, porque eso iba, como yo les dije, fin creciendo y se fundaban cooperativas todos los días. Y desde al año, yo entré en febrero del año 63, e insisto, sin saber nada, no tenía la menor idea de lo que se trataba, y un año después fui propuesto para ser gerente de una caja de crédito que se abría en febrero del 64, con mucha audacia de los que nos promovían. Bueno, algunas salieron bien. Y en el año 64 empecé ya como gerente de una caja de crédito, allí estuve 10 años, luego pasé al Instituto Movilizador, y allí nos sorprendió la dictadura que vino la de Martínez Dios, la de Videla y Martínez Dios, que vino a modificar un montón de cosas, y entre otras el sistema financiero. Y en la modificación del sistema financiero, lo primero que se planteó fue la eliminación de la forma cooperativa, porque no le entraba en la cabeza que pudiera haber una organización de carácter cooperativo en el campo de las finanzas. Y entonces hicieron un proyecto de ley que decía que las entidades financieras solo podrán ser sociedades anónimas. Y nosotros organizamos una gran resistencia, la resistencia posible frente a la dictadura. Y como en ese momento Clarín no era lo que es ahora, empezamos a sacar unas solicitadas de doble página en el diario Clarín durante una semana con la firma de miles y miles de pequeños comerciantes, productores y demás, que pedían que se incluya la forma cooperativa en la actividad financiera. Después les sacamos otra con miles y miles, unas 7.000 y pico de entidades, donde había desde universidades a sociedades de fomento, digamos, que pedían lo mismo. Y finalmente, una de 100 personalidades, que cada uno ponía una frasecita corta donde pedía exactamente lo mismo. Esas 100 personalidades, a mí me gusta siempre decir que eran tan abarcativas que, espero que todos sepan de quién hablo, abarcaban desde Sábato hasta Hozeman, que eran firmantes ambos entre los 100 que acompañaron esa solicitada. Y logramos que nos reciban, porque nos prestaron atención, y modificaron el proyecto original y permitieron la forma cooperativa, pero con una cantidad de regulaciones que imposibilitaban que las cajas de crédito fueran individualmente posibles y empezó el proceso de fusión y de conformación de los bancos cooperativos. Y nosotros, la idea fue también hacer la mayor cantidad de bancos regionales posible para mantener la mayor cercanía entre los que dirigían y los que usaban, que es una cosa que tiene que ver con la naturaleza de las organizaciones cooperativas. Y entonces nosotros fuimos encomendados para liderar un proyecto de Capital Federal y Gran Buenos Aires, de fusionar 44 cajas de crédito. Un proceso complejo, porque había que unificar muchas cosas, tradiciones, culturas, formas de proceder, liderazgo. Y la verdad que creo que ahí cometieron un error porque cuentan, una anécdota, que cuando nos dieron la autorización, cuando cumplimos todos los requisitos, Martínez Dios dijo algo así como vamos a darle la autorización porque esto no dura en un año, imposible que esto funcione. Si se lo prohibimos, lo victimizamos, en cambio si lo dejamos funcionar dentro de un año los va a matar la gente porque no van a poder funcionar. Y bueno, son esos errores históricos que ellos también a veces cometen. Y de allí nació el Banco Crédito que hoy es una realidad instalada en todo el país porque además de esa propia experiencia pudo ser el soporte de todos los otros proyectos de bancos cooperativos que se habían creado en aquel momento y que por distintas razones de escala, de crisis regionales, incluso de algunas cuestiones de no buena gestión, no desde el punto de vista de aprovechamiento, cosas que tienen que ver con la honestidad, pero sí de la aplicación de criterios eficientes en la gestión porque la eficiencia es un valor ineludible. El 19 de marzo del 79 cuando abrimos las puertas dijo nuestro primer presidente el desafío que asumimos es demostrar que eficiencia y democracia no son términos incompatibles. Y es una frase que tiene todo un contenido y que creo que merece una reflexión. Primero porque fue dicha en plena dictadura donde la democracia era un valor denostado. Pero la segunda cosa que tenía esa frase tan sencilla era salirle al cruce a esta idea de que la eficiencia es solo patrimonio de las empresas que tienen como objetivo la maximización de la rentabilidad, del lucro. Y que una empresa constituida bajo formas democráticas, participativas y que tiene como objetivo la prestación de un servicio, inevitablemente era ineficiente, iba de la mano de la ineficiencia. Tiene que ver con el concepto de que lo público es ineficiente, lo social es ineficiente, lo cooperativo es ineficiente y solo es eficiente aquello que tiene la maximización de la utilidad como motor para generar esa eficiencia. Yo puedo decir con orgullo que en todos estos años hemos demostrado que no es cierto y que aquella frase nuestra de que es posible democracia y eficiencia lo hemos corroborado en la práctica. Hemos construido una organización que hoy tiene 267 sucursales y que mantiene los rasgos de las cajas de crédito fundacionales. En cada una, muchos de ustedes la deben conocer y tendrán vínculos. Nosotros decimos que uno de nuestros mayores orgullos es el modelo de gestión que hemos logrado mantener, que la escala no nos hizo perder la perspectiva, que seguimos teniendo en cada filial una participación institucional de los usuarios a través de comisiones locales y administradoras. Y que todo eso conforma un complejo de 3.500 dirigentes a Donoren que participan cotidianamente en la conducción de esta gran empresa cooperativa que es el Banco Crédit Co. Es decir, que hemos podido demostrar que la gran escala no es un enemigo ni de la eficiencia, ni de la solidaridad, ni del mantenimiento de los principios. Y que a su vez la eficiencia tampoco está en riña con mantener esos valores en alto. es una cosa de la que nos sentimos partícipes y profundamente orgullosos de poderlo haber transitado hasta aquí. En los años que van del 79 a la fecha debo decir que he pasado 28 presidentes del Banco Central. Alejandro, lleva la cuenta. 28, 28, de todos los pelajes que se puedan imaginar. Muy pocos todos nos veían con simpatía. Los poquitos eran los que pasaron entre el 2003 y el 2015 y no todos. Y no todos porque con alguno más o menos. Los demás estaban cargados de prejuicio y de animosidad. Y siempre les ganamos porque como nos gusta decir a nosotros, a nosotros solo se nos puede dañar en el marco de una arbitrariedad absoluta porque somos los más estrictos cumplidores de todas las regulaciones, de todas las normativas y nuestra gestión no tiene fisuras porque cuidamos al máximo esto que hemos construido que lo sentimos como una creación popular, como una auténtica construcción popular en un terreno tan áspero, árido y complejo como es el del manejo de las finanzas. A lo largo de esos 60 años del instituto, fíjense, yo estaba pensando hace un rato, se acuñaron algunas frases que tal vez sintetizan todo esto que pensamos. El dinero de los argentinos en manos de los argentinos. Miren qué sencilla frase y cuánto dice. Ningún país se hace desde afuera o se hace desde adentro o no se hace. cuantas cosas que podríamos volver a utilizar todas hoy. Sin solidaridad no hay futuro en una sociedad que pone a la solidaridad como un valor depreciado. La madre de todas las batallas es la batalla cultural. Resumo en estas 4 o 5 frases algunas ideas de fuerza que son las que han guiado nuestro accionar a lo largo de toda la vida de todos estos años y que mantienen una vigencia notable. Llegó un momento que nosotros llegamos a la convicción de que teníamos que transformar esas ideas que teníamos del movimiento social en política. Porque nuestra convicción es que la sociedad se modifica desde la política. Que los movimientos sociales son fundamentales y son un atributo, pero finalmente es de la política desde donde se producen los cambios que las sociedades reclaman. Y también nos embarcamos y en eso estamos en construir una fuerza política a la que le hemos puesto el nombre que justamente tiene que ver con nuestra historia y con nuestra trayectoria y por eso se llama Partido Solidario porque tiene que ver con, y lo decimos en nuestra carta fundacional que nos inspiramos en los orígenes del cooperativismo y en los fundamentos y en la doctrina cooperativa y que lo que intentamos es llevar todas esas ideas al terreno y al campo de la política. Así hemos transcurrido la vida y por eso y termino recibir esta mención para mí tiene un enorme valor. No es el título de ingeniero que mi vieja festejaría si yo le hubiera podido entregar alguna vez, pero es un reconocimiento académico a alguien que tuvo que aprender a partir de la experiencia que asumió el compromiso de devolverle a la sociedad todo lo que había podido aprender tratando de simplificar lo que otros hacen difícil que creo es una de las cosas en las que yo me he empeñado permanentemente. Yo digo siempre que en el campo de la economía pasa lo mismo que en la medicina, uno va al médico y le pregunta cómo está y el médico le hace una descripción con un montón de palabras difícil y termina y dice pero doctor ¿estoy sano? No, dígame en síntesis. Con la economía también, está lleno de economistas que explican la economía con una cantidad de términos muchas veces utilizando palabras en inglés, términos que la gente común no conoce y que parece que le diera una importancia superlativa al que la está diciendo y dice cómo sabe pero no le entendí nada. Y yo digo que en realidad los que hablan así no es porque no pueden hablar de otra manera, en realidad no quieren que los entiendan. En realidad quieren que la gente crea una cosa distinta y entonces enuncian algún objetivo y después cuando explican cómo van a llegar a ese objetivo lo disfrazan con toda esa terminología que es difícil de entender para quienes no son profesionales. Yo he tratado tal vez porque lo tuve que aprender desde la experiencia concreta y no del campo de la academia de poder devolverle a la gente la posibilidad de entender la economía de manera sencilla de manera que todo el mundo la pueda entender y sepa por qué quiere decir ajuste y por qué hay políticas de ajuste y a quién beneficia y a quién perjudica y que entienda cada uno de esos fenómenos que a veces nos lo quieren presentar como inevitable pero que no lo son para nada. Creo que fue la Boissier el que dijo nada se pierde todo se transforma hablando de la física y de la química y en realidad en economía yo me gusta decir nada se pierde solo cambia de manos. la economía es un instrumento para establecer las reglas de cómo se acumula y de cómo se distribuye la riqueza y entonces hoy tenemos este mundo absurdo en el que sobra riqueza sobra riqueza porque no es el mundo pobre es un mundo inmensamente rico super capacitado para producir muchísimo más bienes y servicios que lo que toda la humanidad necesita para vivir bien en todos pero con una acumulación yo diría aberrante y humillante donde un 1% de esa población mundial tiene más riqueza acumulada que el resto de la humanidad donde 5 hipermillonarios 5 hipermillonarios 8 hipermillonarios creo tienen más riqueza que el resto del mundo entero una cosa que es ofensiva al sentido común a la humanidad ese es el mundo en el que estamos viviendo entonces este mundo que necesita un cambio de reglas que necesita salir de la idea de que el lucro porque el lucro lleva eso a la acumulación sin fin a otro mundo en el que pensemos que la producción de bienes y de servicios tiene que estar destinada no a acumular en pocas manos sino a satisfacer las necesidades de toda una vida digna que todos los ciudadanos y las ciudadanas del mundo tienen derecho a tener una vivienda digna un trabajo digno una salud que le cubra sus necesidades una educación como corresponde desde luego una alimentación como corresponde una vejez como corresponde etcétera etcétera cuando uno mira todo esto que ahora nos están presentando acá este ajuste que va a ir contra los jubilados que va a ir contra los trabajadores públicos que va a ir contra las universidades que va a ir contra el sistema educativo que va a ir contra la ciencia y la tecnología etcétera etcétera lo único que hace es reafirmar su convicción de que esto que nosotros sentimos es el camino correcto que a veces demora en concretarse que a veces tiene altibajos que a veces tiene retrocesos pero la verdad lo que hoy mismo estamos viviendo por lo menos a mí me pasa cada día de mi vida me ratifica que esos sueños esos ideales y esa idea de que sin solidaridad no hay futuro y que otro mundo mejor es posible pero para eso hay que cambiar alguna de esas reglas sigue siendo algo absolutamente válido muchísimas gracias para finalizar el acto escucharemos las palabras del señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes doctor Alejandro Villar bueno buenas tardes a todas y a todos la verdad que hoy es un día de mucha alegría y de mucho orgullo para la Universidad Nacional de Quilmes cuando leíamos las considerandos de las resoluciones Carlos me decía no se equivocaron porque ya no estoy diputado lo que pasa le hicimos hace mucho tiempo y lograr articular este evento nos llevó un poco de tiempo pero finalmente lo logramos y estamos acá homenajeando a dos de las personas que en el ámbito de la economía más relevante tenemos y creo que hay dos cosas que quiero señalar primero que nosotros estamos convencidos que una de las funciones sustantivas de la universidad es generar espacios para la discusión para el debate para que se generen ideas y que esas ideas se transmitan a la sociedad más allá de nuestros claustros y que generen procesos de transformación en sentido positivo para nuestra sociedad y en ese marco es que nosotros estamos otorgando acá estas distinciones a Alejandro y a Alejandro y a Carlos y los tuteo porque me parece que y los trato de vos y les digo los nombres porque me parece que nos tratamos así estuvimos almorzando y hay una cosa que quiero rescatar digamos como pudimos apreciar recién en sus presentaciones son de esos pocos economistas que hablan para que los entendamos y ese es uno de los elementos que me parece más importante destacar junto con la preocupación por los sectores que menos tienen y por la capacidad para además generar discurso debate en sus áreas de experticia Alejandro es un referente en el mundo académico sobre la la economía regional y Carlos es un un referente no sólo porque además pilotea un un banco cooperativo que ya es toda una osadía sino porque además es un referente en el discurso político y en la política nacional entonces me parece que para nosotros reconocer esto y decir que esta casa de estudios busca que las universidades sean una una voz que generen espacios para que estas voces se escuchen en un escenario en donde se apagan las luces se apagan las voces se tratan de controlar creemos que la universidad pública tiene como parte de su acción ese desafío por eso es este reconocimiento que hemos llevado adelante y del cual estamos muy orgullosos agradecemos mucho además que ellos se hayan aceptado y que estén acá compartiendo en esta tarde este encuentro y estamos seguros que de este ajuste vamos a volverlo a pasar como hemos pasado otros que la universidad pública va a resistir los ajustes que vamos a seguir funcionando y que vamos a tener mejores años en el futuro así que agradecerles a todos la presencia y decirles nuevamente que estamos muy contentos todos los de la universidad nacional de Quilmes muchas gracias